... Hoy, que el señor presidente me ora recibiéndome, puedo decirle con mucho orgullo que es el líder de una nación de vencedores, de mujeres y hombres que cuando se proponen algo lo logran, por muy difícil que parezca. Y esta pelea del sábado pasado, como lo dije, fue dedicada para mi familia, fue dedicada para mi país y en especial fue dedicada para el señor presidente Enrique Peña Nieto. Le quiero hacer entrega de unos guantes, de los guantes con los cuales se le venció al peleador filipino. Además, Peña Nieto recibió una chamarra del Dinamita. También esta chamarra que es parte del equipo para cuando vaya a correr el licenciado en las mañanas, sube un poquito, yo creo que hace falta el ejercicio también para todos. Felicidades, Juan Manuel, por ese knockout que puso en la luna a tu adversario y que le dio a los mexicanos la gran satisfacción de saber que un mexicano es triunfador y que es ejemplo de que todo el mundo puede ser un país triunfador, de que sí se puede, de que demostraste lo que todos queremos tener en ejemplo, saber que se puede, que con tenacidad, con entrega, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina y con mucho sacrificio, pero que cuando nos trazamos una meta somos capaces de demostrar que sí se puede. Tú lo demostraste, nos das ejemplo y solamente quiero ser portavoz de lo que estoy seguro todos los mexicanos queremos decirte. Felicidades, campeón. Gran ejemplo de México y gran orgullo de los mexicanos. Y le obsequió un par de guantes a Márquez. Son guantes no para noquear a alguien, sino realmente para lograr muchos triunfos y dar muchos golpes en favor de México, en favor de que México tenga una senda de triunfo, de progreso, de desarrollo y de oportunidades para todos los mexicanos. Son guantes que acreditan que sí se puede, yo los tendría ahí como motivo de gran inspiración para las muchas tareas que vienen por delante en beneficio de los mexicanos. Al final de cuentas yo soy un ciudadano que puede hacer lo que yo quiera y que puedo decir lo que yo quiera y dedicarle la pelea a quien yo quiera. Entonces yo creo que estoy muy contento con lo que pasó el sábado pasado, pero también contento con dedicarle la pelea a nuestro señor presidente, es como dedicarle la pelea a todo México. Entonces no hay vuelta de hoja aquí en esa situación. Pero al responder, ¿se aceptaría una invitación para incorporarse al equipo de trabajo del presidente Peña Nieto? Márquez dijo O sea, ¿a quién le dan pa' que llame a nosotros? Simplemente con una simple y sencilla razón, de ayudar a mi país. Para después explicar el porqué de su apoyo a Enrique Peña Nieto en las pasadas elecciones. Mira, yo quiero que quede claro y lo voy a decir a los medios de comunicación y se los voy a decir aquí. Yo los dos sexenios anteriores voté por los que quedaron de presidente. Pero ver todo lo que estaba pasando en nuestro país y ver la situación de inseguridad, ver la situación, todo lo que estaba pasando en mi país y ver lo que estaba para este sexenio de presidente, los candidatos que estaba del PRD, López Obrador, en respeto, pero iba a ser posiblemente un presidente como un Chávez, que quizás quisiera cambiar el país a tipo socialista y la verdad no. Si pones a Josefina Vázquez, otra, digo, tienen experiencia, pero podría ser igual o peor como el presidente que salió. Entonces yo creo que Peña, Peña era la mejor opción por lo que había hecho en el Estado de México, por querer hacer las cosas bien y lo que quiere nuestro país son las cosas bien hechas.